hola amigos hoy les voy a enseñar a descargar los vídeos de una cámara 360 primero que todo esta es la cámara insta 360 tiene un puerto micro usb y por ahí debemos conectar el cable el cable de micro usb vamos a conectarlo ya lo conectamos y ahora vamos a conectar la otra punta que es usb al computador es el puerto usb y conectamos ahora prende tu cámara y automáticamente la va a reconocer tu computador ahí te aparece la unidad vas a abrir esta carpeta abres esta carpeta y ahí te aparecerán los vídeos e imágenes que tengas dale click y con la tecla chip y la flecha hacia arriba seleccionas los vídeos que quieras trasladar dale clic derecho y luego clic izquierdo en copiar localiza la carpeta donde vas a copiar dale clic derecho y luego dale clic izquierdo en pegar y listo amigo ahora deberás esperar a que pase el archivo ahora ya puedes abrir el archivo sígueme para más contenido